¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ya! ¡Oh! ¡Estoy empilado, mano! ¡Ja! ¡Ya puso Cendris! ¡Gente! ¡Oh! ¡Lo matamos! ¡Y para que vean que yo soy un caballero! ¡No le tecleo, mano! ¡Gente! ¡Yo nunca tecleo, para que vean! ¡Porque yo soy un caballero, mano! ¡Yo no tecleo! ¡Todo mi equipo habla español! ¡Estoy hablando inglés, mano! ¿Qué me pasa, mano? ¿Qué diablos tengo? ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! ¿Sabes que tengo bien saca, verdad? ¡Todo mi equipo! ¡Todos peruanos! ¡Y pucha! ¡Tú tecleando! ¡Innglés! ¡Aea, mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Yita, yita, woo! ¡La canción de Fall Guys! ¡Tiene letra gente, en verdad! ¡Pero no me persigan! ¡Enfort. Ok... Debo defender mid, mano! ¡En ese momento! Una mina más acá... Y defender mid. Acá muere alguien. Y si... Ahí muere alguien, ahí muere... ¡Hay muere alguien, ahí muere alguien! Acá muere alguien, acá muere alguien... ¡Hey! 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 Hello! oh puta que salado yaymari oh yaymari tu eres re contra salado R, recontra salado Chapulín dulce Oye, Mari recontra salado Cada Omilaz que mete Omilaz que se va literalmente a la mierda Con todo respeto, disculpen la lisura Omilaz que mete y Omari Que se va al carajo siempre Ese ser salado Bueno, al menos lo matamos de nuevo a Prince Como se llama ese mongol Ese ser bien, bien salado Ser bien, bien salado Ser bien salado, en verdad Tiene gema la mirana No importa, igualmente cae, no hay problema Tengo una mina para cortar way Controla eso, porfa, controla tú, porfa Quiero formar Ya que se abre, nunca me ha tercero Gemari, te dejo la línea de bot Si, si, si Normal, no, eh Dale, dale, dale Clover, Clover Miércoles, corre, corre Entraron muy tarde, men Abadón, Abadón Bueno Por fin, huevón Por fin, huevón Por fin, huevón Por fin, un ulti viejo ¿Has visto? Mano, tú eres bien salado, huevón Eh, voy a comenzar a miniar rosa Vale, hermano Justo me bañé hoy día, huevón Después de un mes, huevón Creo que es eso, ¿no? ¿Por qué te bañas, mano? Nadie te puede en directo Sí, no me va a bañar en la otra La huevá viene, mi mano Chicos, somos caballerosos, ¿ok? Acá somos caballeros Acá nos desclamos Al final GG, huevón Play, sorry Pocató Nada más Dejame abajo Ayúdame, ayúdame ¿Poder abajo? Quiere que vaya Yo voy en 10 segundos 10 segundos 10 segundos Abadón, go, Abadón Eh, hay, hay que ir No me hace que ir ahorita Lo único malo es que ese Xnista que nos hace Que vamos a traer a nosotros Déjame eso, porfa Déjame eso Sorry, sorry, sorry Es una reacción involuntaria, mano Vais o Lotus Oh, Jeremy, háblame Vais o Lotus Tú irás al toque Vais o Lotus, Jeremy ¿Qué necesitas? Vais, vais, vais Para matar a uno Al toque nomás Estoy en camino, mano Estoy en camino Estoy en mucho camino ya Les deseo suerte Voy a pushar bot Y voy a jugar Meñar defensivo Ustedes mismos son en Roshan Hay un montón de minas Si ellos entran a Roshan Pierden Ricardo Álvarez en 50 stars Pobrecito el techis Saludos desde Atlanta, Georgia Eres lo máximo, papi Saludos, amigos Gracias, gracias Chicos, un saludo a todos En verdad, gracias por estar acá Disculpen, estoy muy concentrado En verdad Estoy muy, muy concentrado En verdad Ese Edmonds nos faltó Respeto, gente Debemos ganarle Debemos ganarle A la DEA Prope, gente Por nuestro orgullo Por nuestro honor, hermanos En serio Nos faltó respeto Yo pensé que mi muchacho Era buena gente Pero teclea, gente Alguien que teclea No merece mi respeto, hermanos Así sea 8K Mirá el pincho, sinceramente No me gusta que me tecleen Es lo peor que hay Calladito ¿Han escuchado eso que calladito Te me va a bondito? Exactamente Eso pino de eso Esa protección me hace un montón de veras Yemari, esperamos un item más mío O todo en mi tabla O bot, o bot Entramos Entramos, entramos, abajo, abajo Sí, entramos, entramos Podemos ir hasta medio No, vamos a mirar Entramos medio, entramos medio No tengo nada, casi nada de mana Voy avisando No tengo nada de mana, no tengo nada de mana No tengo nada de mana, por favor Aquí no mando, o sea ¿Qué otro queso, man? No, no, dámelo a mí, dámelo a mí ¿Qué fue eso? Hay árbol de mangos en tu base Oh, ¿verdad? Ta, 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 ta Normal, llevo, 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 brah A ver Tengo absolutamente nada de mana, manos Buena, buena, buena Gente, carriazo, qué cosa? Gente, carriazo, qué cosa, manos Aso Gente, esa dea propia Oh, la dea propia está asada, man Gente, la dea propia está asada, manos Asada, amen Asada, la dea propia, ¿verdad? La dea propia está Estar volando en cólera, ahí está, mano Esa dea propia está tecleando Insultando Y ahora, mirenla, man Debe estar volando, ya me encuentran Pero, o sea, ni siquiera está jugando Nice, cojo Oh, qué chévere, ¿eh? Le ganamos al bocóncito Gente, le tecleo, manos ¿Qué quieren? ¿Que lo putee? Gente, ¿lo puteamos? ¿O lo tipeamos nomás? Gente, ¿qué hacemos? ¿Le puteamos o what? Oh, no, César, somos caballeros No, no, no ¿Han visto esa imagen del príncipe Zuko? No, Zuko No manches tu honor ¿Cómo era, manos? A ver Zuko, no manches tu victoria, ¿no? Gente, mejor nos quemamos calladitos Y no manchamos nuestra victoria, ¿no, manos? Como el príncipe Zuko, locos Con el tío Airo, manos ¿Han visto eso o no? Le pongo la imagen, ¿ya? ¿Uno tipea, no? Listo Buena Yemari Buena Prada Buena Batria que me ganó el partido anterior Tuvo reportada con chatubida Listo, manos ¡Está molesto, miren! Nice, men, nice, vean Lo hicimos, vean Ay, lo hicimos, vean Lo logramos, lo logramos Le ganamos al bocón Manos La gente dijo que no podíamos Y lo conseguimos Le ganamos al boconcito Qué bonito, men Qué lindo, en serio, manos Eso, quiero llorar, men Quiero jugar Fall Guys ahorita Voy a jugar Fall Guys Después de esta tontería No me lo creo, manos Carreazo por Yemari Manos, yo también he hecho muchas cosas, loco Yo me he forzado bastante por ganar, men Toma Plim 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 7k, no No 7k, mano Me falta una partida para 7k, chicos Le ganamos, gente Le ganamos, loco Le ganamos, gente En equipo, miren Le ganamos al Ezben Miren, el Ezben que nos insultó Que nos llamó Maldito Gordo Cochino Ahí está, le ganamos Le ganamos, gente Vamos Como debe de ser Maldito Gordo Cochino Maldito Gordo Cochino